El canal de Panamá es un pilar de la economía, pero no puede ser el único. Nosotros no podemos poner todos los huevos en una sola canasta, porque miren lo que pasó. Afortunadamente este año llovió y el canal recuperó mucho de lo que se había perdido por las restricciones generadas por el fenómeno del niño. Pero si eso no hubiese sido así, no estaríamos hablando de estas cifras, estaríamos hablando de mucho menos tránsito, mucho menos ingresos y por tanto mucho menos dividendo para el Estado. Los países más desarrollados del mundo, ¿en qué apuestan para el desarrollo de sus economías? En la explotación responsable de sus recursos naturales, en la logística, servicios financieros, turismo, construcción, todos. Tienes que utilizar todas las industrias y fortalecerlas. Hitler el cigarrista está con nosotros. Buen día Guillermo. ¿Cómo estás Hitler? Aquí, retornando un fin de semana interesante. El director de El Capital Financiero. Tú sabes que... Tú ya eres director de El Capital Financiero. Todavía. No, es que tú te quedaste así como que... ¿Sabes? No, no. Se quedó pensando. Sí, se quedó. No, no. Tú sabes que ya yo cumplo 10 años de estar en la dirección de Capital Financiero. 21 años voy a cumplir en enero de estar en Capital Financiero. Así que a veces lo que me hace raro que la gente me diga, director, ¿todavía estás ahí? O sea, y la gente te saluda y te dice, oye, ¿todavía estás en Capital? Sí. Está bien. Ahí quitamos. Oye, hoy tenemos una invitada especial. Maruquel, está todos los años en un medio diferente. Sí. Ahí está. Ahí hay un problema. Usted tiene tipo conflictivo. ¿Tiene algún problema ahí? Tenemos una invitada especial, la licenciada Maruquel Gálvez. Oiga, licenciada, qué bueno que vino. Ah, ¿cómo están? Buenos días. Maru. Ahí me cambian el nombre. Maruquel, ¿qué voy a cambiar? No, no, no. Si me voy a cambiar. No, no, no. Si me voy a cambiar. No, no, no. Si me voy a cambiar. Si me voy a cambiar. Si me voy a cambiar de turismo, eres Maru. Hoy viene con nosotros a hablar de minería. Minería responsable. Responsable. Así es. Tú sabes que hay un gran debate ahora, después del cierre de la mina, sobre si se puede hacer o no minería responsable. Han venido muchos expertos a Panamá y nos han dicho que sí se puede hacer. Y varios nos han dicho que la operación minera que estaba en Cobre Panamá, en la mina Cobre Panamá, era una operación responsable desde el punto de vista ambiental. ¿Tú me estás diciendo que toda esa gente que dice que es experta, que nunca jamás ha visto la mina? Esa gente que nunca ha ido a la mina. Que son expertos y nunca, nunca. ¿Experto de qué? ¿La hayan visto? ¿Experto de qué? Si tú me dices que ellos son expertos en minería, yo le tomo la palabra. Si son expertos en ecología. Tampoco. Tampoco. Muchos son abogados. Eso no tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo, pero eso no te convierte en biólogo, por ejemplo. El problema es que tiene que ir. Mira, por ejemplo, Macriel lo mandamos a Darien. Se quedó ahí un fin de semana. Pero tú no vas a Macriel diciendo que él es conservacionista. Él miró a los ojos al jaguar. ¿Lo vio? Lo vio, cómo era. No es que le contaron lo que era. Y el jaguar le hizo así. No, los jaguars son normalmente alérgicos a la gente. A ellos no les gusta interactuar con el ser humano. Por eso es que tú no has escuchado reportes de migrantes comidos por jaguars. Vamos a caer en el mismo discurso de los cocodrilos. Lo que pasa no es que los jaguares... Es que el ser humano se está metiendo en el hábitat del jaguaro. Claro. Invaden su espacio, su territorio. Y entonces los vemos más y decimos, ¡ay, cuántos jaguares hay! No, en Panamá no hay tantos jaguares. Yo entrevisté a una verdadera experta de la Universidad Tecnológica de Panamá. Ella está especializada en áreas inundables. Estas áreas inundables son casi todas donde hay gente. ¿Por qué? Porque no es que se convirtió en áreas inundables. La gente se movió hacia las áreas inundables. Entonces están identificadas. El problema es que cuando llueve y todas esas cosas, nosotros vamos a reaccionar y entonces llenamos el Parque Omar de ayudas. Pero si ya sabemos que ahí se va a inundarse. Por eso se llama áreas inundables. No, pero es que tú sabes una cosa. Yo he visto cosas increíbles. En Chiriquí, al lado de un río de estos inmensos que hay en Chiriquí, vi que alguien en el vado del río construyó una casa. Y yo dije, pero esta persona, primero, la persona en que piensa. Y segundo, las autoridades que lo permiten. Porque es evidente que cuando haya una crecida del río, esa casa se va a inundar, vas a tener que atender a las personas. Hubo mucho de esa reubicación de ese tipo de casas en tierras altas después de los huracanes. Sí, sí, sí. Hace cuatro años porque fueron de los más afectados. Y las fatalidades que tuvimos fueron de personas y construcciones que estaban... Al borde de los ríos. Al borde de los ríos, correcto. Oye, antes de hablar con Maru de Minería Responsable, quiero dar un par de datos económicos importantes. Guillermo, he escuchado a algunos amigos decir que la Asamblea ganó el pulso con el Ejecutivo en cuanto al presupuesto. Porque tú sabes que el proyecto de ley de presupuesto que está hoy en la Asamblea Legislativa alcanzó los 30.111 millones de dólares. 30.111.9 para ser exactos, o sea, casi 30.112. De 26.084 millones que originalmente se propuso, primero se elevó a 27.000 y ahora estamos hablando de 30.000. Pero lo que poca gente sabe, Guillermo, es que durante la administración cortizo el proyecto de ley de presupuesto que se le dejó a esta administración era por 37.000 millones de dólares. O sea, no contento con haberse gastado... No te llama la atención que casi ningún medio dice eso. Ah, claro que me llama la atención. Pero por eso somos capital financiero, porque nosotros íbamos al detalle de las cifras. Funciona igual que lo de la mina. Digo lo que creo que me sale mejor y el resto de la información que le da contexto, me la guardo. No le importa saber que el otro metió 7.000 millones de dólares más en el presupuesto y que ahora se ha recortado un montón. Con todo y que los irresponsables esos que están en la asamblea, todos preguntaron qué hay para mí y hasta que no le pusieran lo que hay para mí, porque así fue. Ay, que en mi comunidad no hay una escuela. Ay, que no sé dónde no hay esto. No, 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 pero eso lo están haciendo los viejos y los nuevos. Y los nuevos, los que decían que eso no se debe hacer. Sin excepción. ¿Qué hay para mí? Yo no te apruebo nada. Pero como no saben qué es el presupuesto, porque no entienden eso de presupuesto, si no va a haber, si no llega a haber plata, no va a haber escuela. Así de sencillo. Es que un presupuesto es un presupuesto, como tú bien lo dices, no significa que ese dinero está allí y que no. Que pasa los ingresos. Eso va a haber que recaudar. El Chapman le puso su número. Ponle, ponle lo que yo quiera. Y veremos. El papel aguanta todo. Y mire, la otra cosa es que, importante, yo aplaudo eso que manifestó el ministro Chapman, porque nosotros hemos estado dándole seguimiento a esta información día a día. Aplaudo que el ministro Chapman advirtió que los aumentos estos del presupuesto, comparado con lo que ellos presentaron, no con el gobierno anterior, sino con lo que ellos presentaron, que fue 26 mil millones, después 27 mil, llega a 30 mil. Es decir, esos incrementos no se van a financiar con deuda. Oye, pero si aquí el caradurismo es tan grande que el PRD saca un comunicado. El PRD saca un comunicado rechazando los presupuestos. El PRD se le metió 50 mil millones a la deuda. Tú sabes una cosa. Por Dios. No, y los publican. Lo peor es que los medios los publican. Tú sabes una cosa que a mí me asombra la forma como se reencaucha el PRD una y otra vez. Increíble. O sea, porque después de lo que pasó, cualquier partido político no abriría la boca, ¿no? ¿Cómo no van a ir reencontrándose? Por supuesto, pues, por supuesto. Periódico Nacional y Radio Nacional. Pero así se hace, así se hace. Esa es la política, ¿no? Oye, y bueno, lo que quería decir de esto es que esa reducción de 7 mil millones... A mí no está en televisora, pero a mí siempre se me olvida. Sí. Sí. Esa reducción de 7 mil millones en el presupuesto comparado con lo que se propuso por parte de la Administración Cortizo para el próximo año representa el 19%. Entonces, una reducción de 19% es muy importante. ¿Y por qué todo esto? Le estoy diciendo a los panameños que nos están escuchando. ¿Por qué esto es importante, señores? Porque a nosotros nos están mirando las calificadoras de riesgo. Pero ya una calificadora, Fitch Rating, nos quitó el grado de inversión. En marzo de este año, sí. Eso significa que para Fitch Rating, y lo voy a decir como es para que usted lo escuche, lo anote y lo sepa y después no diga que nadie se lo dijo. Para Fitch Rating, los bonos que emite Panamá son considerados bonos basura. Así. No son bonos de primer nivel que son los que tienen grado de inversión. Nosotros tenemos, de las tres grandes calificadoras, tenemos todavía dos que nos mantienen con el grado de inversión, que son Moody's y Standard & Poor's. Es un buen signo que ha pasado el tiempo y siguen ahí. Sí. Ahí estamos en stand-by, pero nos están mirando. Eso en la asamblea no lo recuerda. Así voy a decirle, como le digo yo a mis hijos a la cámara, nos están mirando. Bueno, lo que sí se está viendo es el comportamiento irresponsable. La asamblea y el comportamiento poco importa de la corte. Eso, por un lado, pero también... Eso puede afectarnos eventualmente. Pero también se está viendo la disponibilidad del gobierno a tener un presupuesto austero y a tener responsabilidad fiscal. O sea, no gastar más de lo que ingresa el Estado. Y eso es bueno. Eso es bueno porque manda un mensaje claro a nivel internacional. El problema es que nosotros tenemos una clase política que parece que su papá nunca les enseñó que uno se da ropa hasta donde la manda da. Hubo un fin de semana que un poco de gente del partido que llevó al presidente al gobierno comenzaron varios dirigentes a decir que venía en el mes de octubre una serie de nombramientos masivos para los miembros del partido. Y el presidente el jueves siguiente lo paró en seco. Ese tipo de mensajes son los buenos. Que tú dices, no, no, se acabó esta fiesta. Sea responsable, de acuerdo. Claro. Ahora, la otra noticia importante que publicamos en elcapitalfinanciero.com, si usted no la ha leído, búsquela. Fueron los resultados financieros del canal. Muy importante que usted sepa cuánto generó el canal. Porque yo escucho gente decir que el canal da 10 mil millones de dólares. Incluso dentro y fuera de Panamá. A mí me ha tocado corregir a un montón de periodistas cuando voy a algún evento internacional que me dicen, no, lo que pasa es que Panamá está bien porque el canal le da 5 mil millones de dólares al año. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Eso no es así. De hecho, este año, el año fiscal 2024, el canal reportó ingresos totales por un monto de 4 mil 986 millones de dólares. ¿Usted sabe lo que eso significa? Significa que el turismo genera más plata que el canal. Para que usted sepa, el turismo genera más, más de 5 mil millones de dólares. Esto es venta, esto no es ganancia. Esto es lo que ellos generan en ingresos. Ahora, eso significa 289 millones de dólares más de lo previsto. O sea, el canal tenía previsto incluso no recibir tanto ingreso. Incluso podría tener una ganancia muy magra por el tema climático que vivimos con el fenómeno del niño. Y yo insisto en aclarar eso porque dicen, no, es que hubo una sequía. No, hubo un fenómeno del niño que afectó el régimen de lluvias. Ahora estamos en el fenómeno de la niña que está lanzando agua por todas partes. Y hay calles inundadas cada rato. Ahora estábamos viendo con mar un puente en el interior del país sobrepasado en agua. Bueno, eso es lo que está pasando, señores. El canal también registró 18 millones más que el año anterior. tuvo 423 tránsitos. 423 tránsitos en el año. Ahora. Una pregunta, Hitler. En ese informe dieron la cantidad de compras que el canal de Panamá le hizo a empresas locales panameñas este año. No, fíjate. Ellos lo que te dan es los gastos operativos. Es que los gastos operativos ellos los desglosan en los aportes que hacen al Estado, lo que pagan en salarios y lo que pagan en compras a proveedores locales más gastos de mantenimiento regulares. Lo que ellos sí lanzaron fue, porque ellos, obviamente tú cuando haces estos informes financieros para el público, tú pones los datos que más pesan. Pero vamos a pedir ese dato. Hay que esperar que publiquen el informe completo. Sí, porque el año pasado fueron 318 millones de dólares. Yo siempre he comentado esto en varias entrevistas que cuando nosotros hacemos la comparación de las compras locales que hacía Cobre Panamá en sus operaciones, ese número ascendía casi a 900 millones de dólares en compras a empresas locales a nivel nacional. Desde empresas pequeñas, medianas, grandes, chicas, todas. Tres veces las compras del canal de Panamá. Y ese es uno de los termómetros que cuando, por ejemplo, tú estás dando estas cifras de 4.800 millones de aportes del canal, que son muy buenos y bien recibidos al país. Pero cuando nos vamos al impacto directamente a la economía, porque si tú le estás dando 3.000, 2.000 millones al Estado que se utilizan para programas sociales, está bien. Pero cuando estamos hablando de impacto a la economía directo, ¿qué impacta primero a la economía? Salarios. Compras. Y compras a proveedores locales, ¿correcto? Porque eso es dinero que entra directamente a la economía de una vez. Y si comparamos los pagos en salario del canal de Panamá más las compras que hacen a proveedores locales, el valor que tenía la mina en sus operaciones era muy parecido. Por eso cuando hablamos del impacto en la economía que dejó de percibirse por este cese de operaciones de la mina, se siente casi como el canal de Panamá. Claro, claro. Porque solamente en compras locales, repito, fueron 318 millones el año pasado, hay que ver este año cuántos fueron. Bueno. Pero los de cobre de Panamá fueron 900 millones, 3 veces más en compras locales a empresas que los que hizo el canal de Panamá. Perdón. Sí, sí, tienes razón. Hay que hacer un análisis. Y podría incluso hacerse un estudio comparativo. Claro. Ver cuánto genera de ingreso la mina, cuánto genera ingreso el canal, cuánto compra al mercado local, cuánto paga en salarios, cuánto paga. Lo que algunos quieren es que cada vez entre menos plata al país. Es que el estudio comparativo es interesante. ¿Sabes por qué? Porque cuando sumamos los aportes que el canal le da al país, la gran mayoría se va a aportes al gobierno. Sí. El 70% se va al gobierno versus 30% va a la economía directamente en impacto directo porque son empleos y compras. Contrario a la minera Panamá, cobre de Panamá, ¿qué era lo contrario? Sí. El 70-60% era impacto directo a la economía y el resto eran ingresos directamente al gobierno. Bueno, ahí está. Estamos hablando con Marukel Gálvez. En la vocera de Minera Panamá. Maru, voy a aclarar. Sí. 423 millones de toneladas, no fueron 423 tránsitos, fueron 423 millones de toneladas lo que pasaron por el canal. Y hablamos en 9.000, a pesar de la sequía y de las restricciones escaladas, pasaron 9.944 buques por el canal de Panamá. De esos, 2.856 fueron Neo Panamax y 7.088 fueron Panamax. Es decir, que 2.856 pasaron por el tercer carril, el canal ampliado, y 7.000 siguieron todavía, siguen todavía utilizando el canal original. El canal que da chance al tamaño Panamax. Y hay que destacar esto, miren señores, el canal de Panamá es un pilar de la economía, pero no puede ser el único. Nosotros no podemos poner todos los huevos en una sola canasta, porque miren lo que pasó. Afortunadamente este año llovió y el canal recuperó mucho de lo que se había perdido por las restricciones generadas por el fenómeno del niño. Pero si eso no hubiese sido así, no estaríamos hablando de estas cifras. Estaríamos hablando de mucho menos tránsito, mucho menos ingresos y por tanto mucho menos dividendo para el Estado. Los países más desarrollados del mundo, ¿en qué apuestan para el desarrollo de sus economías? En la explotación responsable de sus recursos naturales, en la logística, servicios financieros, turismo, construcción, todos. Tienes que utilizar todas las industrias y fortalecerlas todas para llegar a ese desarrollo. Es lo que Panamá debería apuntar. Si en un país con un punto estratégico y una localización tan estratégica a nivel mundial, deberíamos de apuntar a diferentes industrias y fomentarlas responsablemente paralelas. No hay que escoger una o la otra. Así es. Y el otro tema, Maruquel Gálvez, es que en Panamá nosotros tenemos todavía un resabio de la pandemia. El que no lo visualiza está perdido. O sea, nosotros tenemos un resabio. La pandemia generó un fuerte desempleo, pero ese empleo no se ha recuperado, no se recuperó. Y esa situación entonces se agravó con el cierre de la mina porque se generaron 31 mil puestos de trabajo perdidos. Pues pregúntaselo al interior. Yo creo que si alguien lo tiene claro en este país, que no hemos podido recuperarnos los niveles que antes de la pandemia ya estaban caídos. Ya estaban cayendo. Sobre todo en las otras industrias en el interior. La única industria que estaba pujando y estaba creando empleo en el interior era la industria minera. Pero es que yo lo he hablado aquí con Guillermo, lo hemos hablado en la radio y fuera de la radio. Que aquí hay un problema de empleo y salarios. De empleo y salarios. De empleo, ¿por qué? Porque en la pandemia los empresarios se dieron cuenta que podían hacer más con menos. Entonces, donde habían 6, 7 empleados, por ejemplo, en algunas franquicias, en algunas estaciones de gasolina, en algunos supermercados, se dieron cuenta que podían hacer el mismo trabajo con 4 personas. Mira. Y ahorrarse ese dinero y convertirlo en ganancia. Cuando tú vas a un país donde hay formalidad en el empleo, por decirte de Estados Unidos. Tú vas a ver que tú vas por la carretera sin tranque y vas a ver las empresas que tienen los estacionamientos llenos de carros. Todo el mundo está ahí. En Panamá, tú ves que la gente llena esa vía hacia acá, desde la chorrera y desde el este. Pero tú no ves que la gente deja sus carros y se estaciona. Tú ves que la gente, y yo he hecho el ejercicio, tú vas caminando hacia allá abajo y te encuentras 3, 4 carros parados a un lado de gente acomodándose. Porque esa es su oficina. Entonces, en la informalidad van haciendo negocios como pueden. Eso se ha ido multiplicando y claro, eso genera el caos que vemos en el tráfico. Y de repente tú ves un carro que se para a vender comida, que tú no sabes cómo se preparó y pues es muy buena, pero compite deslealmente con el restaurante que está al lado. No, el problema aquí es que nosotros hemos ido creciendo la informalidad. No es la PyME, no, no, no. Es la informalidad. La gente directamente es que se inventa algo y ve a ver cómo pica aquí, cómo pica allá, saca un negocio de aquí, saca otro de acá. Y eso está creciendo. Y aquí, por eso es que tú ves que los gobiernos irresponsablemente uno detrás del otro van nombrando, nombrando, nombrando. Bueno. Bueno, ahora, un último dato antes de irnos al cambio y regresar con Maruquel Gálvez. Se ríe, Maru, no está acostumbrada a que le llamamos Maruquel. Para nada. Oye, un último dato, Guillermo, importante que nosotros en Capital Financiero estuvimos preocupados. Y es que la Cámara de Comercio la semana pasada presentó el informe, cuéntame, Panamá, cuéntame. Y resulta que los temas que le están preocupando al panameño son seguridad pública, porque el problema es que los organismos de seguridad se centran en la lucha contra el narcotráfico, que está bien, pero se olvidan del robo, del hurto, de cuando te rompen en la ventana del carro para robarte lo que está allí, o te asaltan en el camino a tu casa. O sea, me explico, esa parte de la seguridad pública de las personas, y el problema está en que a ti te roban un celular, te roban una computadora, te roban, y no hay investigación, y no hay captura, ni hay sanción. Entonces, estamos a la buena de Dios, pues. ¿Me explico? Eso por un lado. El otro tema que le preocupa a los panameños es el agua. A pesar de todo, hay un problema de agua en Panamá, de acceso al vital líquido. Hay muchas comunidades que no tienen acceso al agua, hay muchas comunidades donde el agua se surte por camiones cisternas, ya sabemos el negociado que hay detrás de eso, y hay muchas comunidades donde estos camiones cisternas, a pesar de que son pagados por el IDAN, Guillermo, la gente tiene que pagar para poder que le den el agua. Entonces, esto hay que resolverlo. El otro problema que preocupa a los panameños, desempleo. Por supuesto. Los tres temas fundamentales. Vamos a la pausa. Regresamos con Internet Cigarrista en la mañana con Porradio Ancón.